No se sabe si esos dos doctores que mencionó Johanny Llorente y el otro eran. Se sabe que, y ni se sabe por qué exactamente eso es lo que pasó, se sabe que son complicaciones y estuvo en como unas horas, pero lo que sí se sabe es que esta chica venía de West Virginia, había venido acá a Miami, no se sabe si ya tenía concertada la operación, y bueno, se sabe que después que llegaron al hospital murió. Hay un doctor que trabaja ahí, que no se sabe tampoco si es el que lo hizo, que es Homulepux, que ya había tenido cuatro casos anteriores y se le había restringido su licencia médica de no hacer el tratamiento del Brazilian Butt Lift, que es transferir grasa de una liposucción a los glúteos. ¿Esto es peligroso? ¿Cuáles son los riesgos? En realidad los riesgos de todo tipo de cirugía pueden suceder en cualquier, como dije anteriormente, cualquier tipo de cirugía. Es más riesgoso hacerse una liposucultura general que la transferencia de grasa. ¿Sí? ¿Por qué? La transferencia de grasa es un proceso secundario a la liposucción. Tú debes obtener la grasa primero para después pasarla a los glúteos. La otra chica que había muerto de la liposucción murió de problemas respiratorios. ¿Qué pasa entonces con la liposucción y los problemas respiratorios? Otra chica que murió, creo que fue en boca ratón. En realidad hay tres grandes factores en las complicaciones de la cirugía. Tres. Estoy hablando de la cirugía en general, no de la cirugía cosmética. Dicho sea de paso, la cirugía cosmética es una de las que menos complicaciones tiene. ¿Por qué? Porque operamos gente saludable, gente que no tiene ningún problema patológico previo, etc. Pero no es todavía si está saludable. Efectivamente, pero hay tres factores que inciden. La anestesia con los medicamentos que se usan. El paciente y el cirujano. En la anestesia, uno de los factores que hay es que esté mal hecha la anestesia. Pero por lo general es por la reacción que cada paciente tiene a esos anestésicos. Yo he tenido esos problemas. Sí, sí, pero fíjense, siempre mueren en el hospital. Quiere decir, vamos inocentando que está aquí Jim Raskin y Jim Ricard con nosotros. Doctor, a ver, usted primero, usted primero. Pero siempre tienen que llevarlo al hospital. Eso me indica a mí que en esos lugares no hay suficiente asistencia. Yo recuerdo una vez en un programa que yo había hecho en otro canal, que la persona murió y el doctor, como sabía que estaba haciendo algo incorrecto, ni siquiera fue al hospital. Entonces, si ahí hubiera todos los medicamentos necesarios para si pasa algo, ¿no tuviera que llevarlo al hospital? Indiscutiblemente usted me está hablando de algo que conlleva un desconocimiento de lo que usted está diciendo. Bueno, es que no se sabe. Efectivamente, yo le voy a decir una cosa. Hay una cuestión muy importante en las emergencias médicas. Independientemente de donde usted esté, si no está en un hospital como tal, debe usted, lo primero que tiene que hacer es llamar inmediatamente o activar el emergency medical system. Eso es muy importante. Usted tiene un problema y ahí está el factor del cirujano. Pero no debería estar en esa misma clínica, es más rápido. No, no, no. En las clínicas estas que están aprobadas por el Department of Health de la Florida y del país, existen todos los medicamentos, hay un crash card que se llama, en el cual se puede reanimar inmediatamente la paciente. Usted reanima a la paciente, pero usted activa el emergency medical system, que es llamar al rescue. Inmediatamente que usted tiene el accidente, usted empieza a reanimar a la paciente porque usted debe o tiene que tener los conocimientos necesarios para reactivar a esa paciente. Ok, pero a ver, yo no he utilizado. Usted tiene que tener, perdón, el ACLS activo. ¿Qué cosa es el ACLS? El Advanced Cardiac Life Support. Ok, Life Support Cardiac o avanzado. Cuando hay un cambio respiratorio de arresto, usted debe de activar todo eso personalmente, pero inmediatamente activar el EMS. El EMS es el rescue, usted llama al rescue para trasladar, después que usted dé los primeros auxilios allí, debe de llevarlo al hospital. Pero si está en un hospital, no tendrían que llevarlo al hospital, es mi punto. Si tiene todas las cosas necesarias, como hay en un hospital, no tendrían que transportarlo de un lugar a otro. Es que es raro que esto suceda, además. No ha sucedido. Sí, cómo no, pero no es raro. Hace poquito una muchacha de liposucción, otra muchacha del año pasado. Sí, sí, no, no. Pero, ¿cuál es la situación en esto? Usted dice que no es raro que esto suceda. Lo que ella quiere decir, doctor, le voy a decir, en el hospital cuando se hace una cirugía, usted lo sabe, está todo, está el respirador, está todo lo respirador. Eso existe en las clínicas. El problema de las clínicas, me imagino yo, porque no he estado lo que es en una operación de hacerse una cirugía plástica. Me imagino que está el respirador, que la intubarán. ¿Ustedes la intuban inmediatamente? Perfecto. Ok, perfecto. La estabilizan para que venga el resquio y la lleve. Lo que dice María es que ella ve más rápido. Pero tú fuiste enfermera y eres terapista respiratoria, hay que explicar eso. Lo que pasa es que es más rápido porque todo está ahí. Pero el que se va a morir, se va a morir. Lo que yo pienso es que el doctor, a lo mejor, no le pidieron los datos necesarios a esta muchacha, porque a mí cuando yo me voy a hacer una operación, lo primero que me piden es una radiografía de pulmones, me piden un electrocariograma, me piden un análisis de sangre que vengan de acuerdo a la operación. Lo que pasa es que hay que hacer una salvedad. O sea, es esta clínica, ANCOR, hay mucha gente que tiene clínicas que son muy buenas, que sí tienen todo esto. Muy buenas, efectivamente. Pero otras que no están preparadas. Perdón, déjeme decirle algo. Esa clínica para funcionar tiene que estar aprobada por el Departamento. Sí, sí. Una cosa, doctor. Y tienen que tener todas esas cosas allí. Doctor, doctor, pero fíjese que a veces los doctores que aparecen, que van, o sea, que tienen la propaganda, no son los que operan. Inclusive el anestesiólogo que mató a la... Usted me perdona, pero yo no he visto eso en ninguna de las noticias. Bueno, eso salió en las noticias. Muchas cosas salen en las noticias. El anestesiólogo que pasó con la otra muchacha, que murió, tenía, no sé, tenía inclusive suspendida la licencia. La otra vez. Y él seguía. Pero no estamos hablando de eso. Cuando yo empecé a hablar con ella, le dije que había tres factores fundamentales. Claro. El primer factor, el más fundamental de todo, es el paciente. El paciente puede engañarlo. Usted puede decirle muchas cosas. Por ejemplo, esa muchacha que murió en Coral Gable, como usted dice, según tengo informado, que no es una información extremadamente averiguada por mí, cierta, no sé, pues no puedo opinar a eso. Pero me dijeron que la paciente había salido de un go-go, directamente a operarse. El médico ya la había reconocido anteriormente, la programó para las siete de la mañana, cuando llegó allí, había tomado drogas, etcétera, etcétera. Esa es la información que tengo, no sé si es cierto. No, no, la información que yo tengo, no es la del hospital. A ver, Jim. Ella se operó en una clínica privada. A ver, Jim. Pero mi tío, y los venezolanos lo saben, porque es el doctor Guillermo Raskin, tuvo la primera clínica ambulatoria de Venezuela. Mi esposo, el doctor Elías Mora, tuvo también varias clínicas ambulatorias. O sea, yo estoy muy metida dentro de él. El problema es, cuando me tocó a mí dar a luz, yo no me quedé ni en la clínica de mi tío, ni en la clínica de nadie. Porque mi esposo, el urológo, el doctor Elías Mora, dijo, si a ti te pasa algo, va a estar allí todo el sistema. Y él tenía su propia clínica. Quiere decir que, por más que estén preparados, y el doctor tiene razón en el sentido de que el paciente puede pasar, puede pasar, así está en la clínica más grande del mundo. Pero definitivamente, el que era doctor, dijo, para protegerla, y el niño va a ir a una clínica donde esté todo. Pero ahora yo me pregunto, en ese caso, viene una chica y usted ve que está intoxicada. Pero yo recuerdo una vez, en una operación que yo tuve, yo no había tomado un laxante, y por no haberme tomado un laxante, no me querían operar, y tuve que esperar. O sea, si usted llega a una chica, en ese estado usted no la opera. Es que ustedes están hablando de casos específicos, y después lo ligan con problemas generales. Por ejemplo, además está hablando de las clínicas que existían en Venezuela. ¿Existen? Yo no he tenido la suerte de ir a Venezuela, y menos ahora que no la quiero tener. ¿Y cuando era Venezuela buena era una clínica muy buena? No, no la he tenido la suerte. Trabajé muchos años en Cuba, en el cual los sistemas médicos estaban bien desarrollados, yo siempre trabajé en hospitales. Es decir, las clínicas ambulatorias no existían allí. Cuando llegué aquí, nosotros hemos trabajado en clínicas ambulatorias durante más de 10 años. Y les quiero decir una cosa, existen todos los factores para revivir y reactivar a una paciente que tenga una complicación en esos lugares. Pero usted es un doctor honesto, usted es un doctor que respeta su carrera, pero no todos los que están, se lo digo porque sé de muchos casos, son iguales, por eso usted se siente mal. Porque usted respeta su profesionalismo. Él es de alfrodite. Pero también es que el doctor no puede controlar lo de la paciente. Pero a ver, hay otro dato que yo le quería preguntar. Un doctor que estaba ahí trabajando, o Melepu, que no se sabe si es el que la operó, tenía una restricción en su licencia, porque había tenido cuatro casos anteriores, de los cuales uno había muerto, le habían hecho la liposición equivocada y demás, y no podía hacer butt lift. Mi pregunta es, si ese doctor se equivoca en un tipo de cirugía, ¿no cree que se le debe retirar la licencia completamente? Pero usted está suponiendo. No le pregunto su opinión. Yo no sé si fue él, yo no sé, ni puede opinar de eso. Pero el que tenga la licencia restringida de un... No debe de hacer nada de eso, porque si está restringida no lo dejan hacerlo. Correcto. Se está arriesgando que se la quiten definitivamente. Y esa es la diferencia de los hospitales. Trabajé por años, me retiré de los hospitales, y eran constantemente chequeándote la licencia. O sea, usted tenía que tener la licencia activa. Pero bueno, muchas gracias, porque usted se lo puede. Todo el mundo lo tiene que tener. Aquí es donde quiera. Porque usted es diferente a los demás. Usted se respeta a sí mismo. Por eso lo más importante es que chequeen que la clínica sea correcta, que el doctor tenga su certificación. Lo que les dije de los tres famosos factores. Ustedes no me han dejado hablar de los tres factores. A ver. El factor paciente. El paciente puede decirle lo que usted quiera. Usted lo investiga completamente. Él hace lo que le da la gana y viene. Eso se da muy pocas veces, pero se da. Claro. Eso es un factor que puede complicarte al paciente. Segundo, el factor anestesia-anestesista. Claro. El anestesista, por lo general, es un individuo capacitado. Todos los que dan anestesia en estos lugares son individuos certificados, son individuos que tienen experiencia y son individuos que están trabajando en esto por mucho tiempo. Bien. Los medicamentos que se usan pueden dar una reacción. Yo he tenido pacientes que han sido muy bien tratados y he hecho una reacción a los medicamentos. Lo importante es chequear al doctor y la clínica. Y ahora viene el tercer factor, el factor médico, el cirujano que está allí. Tiene que estar consciente y prevenido de todos estos factores que pueden suceder y siempre estar alerta y tomar las medidas pertinentes inmediatamente para resolver el problema. Hay que chequear que el doctor sea bueno y que la clínica sea buena, como en este caso. Pero hablando de operaciones, ¿qué es lo que está pasando?